Nadie comprende lo que sufro yo Tanto pues ya no puedo sollozar Solo temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez me he dejado de adorar Alma, espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar la perfidia de tu amor He buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ni a besar? Y tú sabrá Dios por dónde andará ¿Quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí? He buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ni a besar? Y tú sabrá Dios por dónde andará ¿Quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí? De mí, de mí, de mí ¿Quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí? Gracias.